Y el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura en Antioquia habló con Noticias Telemedellín sobre las alertas que se presentaron relacionadas con el Hospital La María en la licitación para la construcción de su nuevo edificio. Según la Cámara Colombiana de Infraestructura en Antioquia, en el proceso de licitación para la construcción del nuevo edificio del Hospital La María ocurrieron presuntas irregularidades en la convocatoria de proponentes. No suena razonable que las principales empresas constructoras de clínicas y hospitales en el país y en Antioquia también no pudieran participar. Villegas también cuestionó el por qué el Estado permite que las obras de infraestructura reciban constantes prórrogas y por ende pocas veces los constructores cumplen con la entrega en los tiempos determinados con anticipación. Hoy en día las obras que se contratan ni se terminan en los plazos pactados ni con los precios pactados. Eso no es lo que quiere la ciudadanía en el 2017. Eso pudo haber funcionado muy bien hace unos años y ser aceptado, pero hoy creemos que no es sostenible. Respecto al manejo de la malla vial, consideró que sigue faltando trabajo preventivo como suelen hacerlo los concesionarios. La prevención es la mejor estrategia. La malla vial, si uno le hace mantenimiento preventivo, está demostrado que puede costar un 25% el mantenimiento de la malla vial. Eso fue lo que aprendieron a hacer los concesionarios. A propósito, en el caso de Medellín, en la actualidad avanzan en la reparación de 14 mil huecos y para ello son invertidos 58 mil millones de pesos. Con tecnología de punta y mediante la cultura se pueden prevenir el mantenimiento patrimonial de una ciudad.